Muchas gracias, qué hermoso tiempo de alabanza, ¿verdad? Qué bárbaro, la verdad que estaba ahí atrás y uno entiende la teoría y sabe, y en la práctica también, que uno adora a Dios en todos lados. Pero me vine a la cabeza cuando estaba ahí atrás el Salmo 133, ¿se acuerdan? Compartimos hace un año creo atrás, Salmo 133, que decía así, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y la verdad que estar todos juntos hoy acá trae alegría al corazón, trae delicia, una satisfacción de poder juntarnos como hermanos a alabar a nuestro Dios. Y cada uno desde su lugar, desde su banquito, pero juntos alabando a nuestro Dios. Y quizás muchos no puedan estar, nos están mirando por internet, pero sabemos que en el corazón están junto a nosotros y nosotros junto a ellos alabando a nuestro Dios. La verdad que trae alegría al corazón, delicia, para el alma poder estar junto alabando a nuestro Dios. Así que la verdad que disfruté mucho este tiempo de alabanza, espero que ustedes también. Vamos a comenzar el tiempo de la Palabra de Dios y estamos viendo una serie, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Bien, hay una serie que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Un examen indispensable. Y habla acerca de las aflicciones, ¿sí? ¿Qué son las aflicciones? Son las pruebas, las tribulaciones que muchas veces tenemos y vienen a nuestra vida, ¿sí? Las aflicciones pueden ser dolor, ¿sí o no? ¿Viste? Cuando vos estás afligido por un cierto dolor. Y hay diferentes tipos de dolores. Físico, cuando vas a jugar a la pelota y venís destruido con la edad que tenemos, tenés dolor físico, pero hay dolores que están adentro, son dolores del corazón, que son muchos más fuertes, ¿no? Más dolorosos, valga la redundancia, ¿no? Donde nos afectan muchas partes de nuestra vida. Pero también hay enfermedades que son aflicciones. Y en este tiempo donde el virus y todas las circunstancias que hay alrededor, el colapso en todo el sistema sanitario, todas las enfermedades, ¿cómo va afectando, no? Y son aflicciones que pueden llegar a nuestra vida que hoy lo vemos en carne propia y quizás un poco más que otros años. Quizás lo antes decías, me enfermo y no pasa nada. Hoy una enfermedad, sea chiquita o grande, uno lo ve ya como algo grave en nuestra vida. Entonces, también puede ser la pérdida. Muchos de nosotros durante este año o estos últimos tiempos nos ha tocado pasar por pérdidas. Y creo que de personas cerca, todos podemos tener algún amigo, algún familiar que ha partido. Tenemos una pérdida. Y son momentos también de aflicción, de dolor. Pero también hay aflicción en los fracasos personales. Cuando queremos intentar cosas y no sale un negocio. Pero también hay escasez, tiempo de escasez. Donde el trabajo cuesta llegar a fin de mes, las cosas suben y bajan. Y quizás nos llegamos para el alquiler. Pero también hay conflictos. Las aflicciones también son los conflictos. No, esto nosotros no tenemos. Acá no hay conflictos nunca. En mi casa todo... No, no. Hay conflictos también que nos afligen. Son un tiempo de aflicción. Porque la relación ahora con esto de haber encerrado en nuestras casas, la relación padre-hijo, la relación esposo y esposa, se generan conflictos en nuestras familias, se generan conflictos en nuestros trabajos, conflictos en nuestro ministerio y aún dentro de la iglesia. Ahora, eso es un tiempo de aflicción. Perdón, pero también el tiempo de aflicción es el tiempo de soledad. En un año que tuvimos que estar encerrados. Donde quizás tuviste que remar muchas cosas solos. Donde quizás tuviste que enfrentar problemas grandes en tu vida, conflictos, cambios, aflicciones de una manera sola, en soledad. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas circunstancias? Nosotros, no sé si te pasa, pero nos ponemos a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es una pregunta común y recurrente cuando los problemas llegan a nuestra vida que nos empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y el tema que tiene que ver, que nos convoca hoy para poder hablar, es el tema, ¿por qué Dios permite las aflicciones en nuestra vida? Las razones del quebranto, las razones del sufrimiento, las razones de las tormentas en nuestra vida. Ahora, claro, es un tema que no vamos a poder abarcar en un solo mensaje. Porque es un tema donde va a haber mucho que estudiar y donde la Biblia tiene mucho material para poder enseñarnos. Pero vamos a ver acerca de por qué Dios permite esas circunstancias en nuestra vida. Y el dolor, hay un versículo que está en Eclesiastes, si quieren búsquenlo, está en capítulo 7, versículo 12 o 13. Dice así, que hay días buenos y días malos. ¿Lo leíste alguna vez? Hay días buenos y hay días malos. El versículo en sí dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad o de la aflicción considera. ¿Y qué debe considerar? Que a los dos días los hizo Dios. O sea que Dios permite en nuestra vida los días buenos. ¿Para qué? Para que gocemos, para que lo disfrutemos. Pero también es Dios el que permite en nuestra vida los días malos. ¿Para qué? Para considerar los días de la adversidad. En Daniel capítulo 35, no, perdón, me revierto, Daniel capítulo 4, versículo 35, dice de esta manera, vamos a buscarlo, Daniel capítulo 4, 35, dice, no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces? Daniel está hablando acerca de Dios y le dice que no hay quien detenga la mano de Dios y quien diga, ¿por qué haces eso? ¿Sabés de qué habla este versículo? De que nadie puede decirle a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa que nadie le puede? ¿Sabés por qué? Por una cualidad de Dios. ¿Cuál es esa cualidad? La soberanía. Su soberanía. Dios es soberano y Él decide cuándo va a ser un día bueno para mí y cuándo va a ser un día malo o de adversidad que tengo que considerar a Dios. Dios en su soberanía elige para cada uno de nosotros. Hay unos versículos que vamos a compartir. ¿Por qué Dios decide que en nuestra vida haya días buenos y días malos? ¿Sabés qué? Job en capítulo 1 versículo vamos a acompáñeme y Job capítulo 1 si tenés tu biblia vamos a buscarla Job 1 ¿Se acuerdan todo lo que Job está pasando en este momento? Job estaba siendo atribulado su familia había muerto sus bienes y sus posesiones ya no estaban más no la tenía más y dice en el versículo 20 entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito con todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno Dios es soberano Jehová dio Jehová quitó hoy tengo un día bueno mañana tengo un día de adversidad problema una pérdida un tiempo de soledad Dios lo permite pero ¿sabés qué? lo que dijo Job dice no atribuyó despropósito alguno Dios tiene un propósito para ese momento en el cual vos hoy estás viviendo quizás es dolor pérdida escasez soledad conflicto pero Dios tiene un propósito porque por eso Dios lo permitió quiero que veamos tres cosas por las cuales viene el dolor a nuestra vida tres cosas por las cuales el dolor llega a nosotros ¿por qué tengo aflicción? ¿por qué tengo estos momentos donde tengo dolor tengo pruebas una tormenta un conflicto familiar? ¿por qué? bueno pueden venir por tres cosas en primer lugar por una mala decisión porque nosotros a veces tomamos malas decisiones y el ejemplo de esto es Jonás ¿se acuerdan del profeta Jonás? Dios le pide que vaya a predicar a un lugar ¿cuál es? Nínive ¿y él a dónde se va? a Tarsis al lado opuesto él huye de la voluntad de Dios y se va ¿quién tomó la decisión ahí? Jonás Jonás tomó la decisión de huir de la voluntad de Dios ¿y qué pasó? sufrió un naufragio una tormenta en el medio del mar fue tragado tirado al océano y tragado por un pez ¿por qué sufrió Jonás? porque él tomó la decisión de alejarse de la voluntad de Dios el sufrimiento el dolor la aflicción muchas veces llegan a nosotros porque decidimos estar lejos de la voluntad de Dios cuando pecamos ¿por qué sufrimos? por nuestro propio pecado porque es consecuencia de nuestras decisiones muchas veces sufrimos por nuestras propias decisiones pero a veces también sufrimos por decisiones de otros ¿puede ser esto o no? sufrimos por decisiones de otros el ejemplo acá es José ¿te acordás José? uno de los dos hermanos él no había hecho nada malo sin embargo ellos decidieron por envidia liquidarlo no lo liquidaron lo vendieron y empieza toda una seguidilla de acontecimientos en la vida de José que son tormentas que son pruebas para su vida que son aflicciones es vendido como un esclavo es hecho esclavo en la casa de Potifar lo acusan de querer hacer algo malo con la esposa de Potifar es metido a la cárcel todas las cosas injustas ¿por qué? por decisiones de otros y muchas veces vamos a sentir dolor muchas veces vamos a tener aflicciones vamos a tener pruebas y tormentas por decisiones de otros por decisiones que otros toman pero también muchas de esas aflicciones y sufrimientos vienen no por decisiones mías malas decisiones no por decisiones de otros sino que esos momentos también vienen por decisión de Dios ¿por qué? porque Dios lo quiere así porque Dios es soberano vienen momentos a nuestra vida en Job leímos ya capítulo 1 versículo 20 él dice con todo lo que le había pasado pérdida de sus hijos de sus bienes ¿se acuerdan quién estaba ahí? cuando los hijos de Dios se presentaron vinieron a la presencia de Dios Satanás también se presentó y le dijo ahí está tu siervo Job seguramente que te sirve porque vos lo tenés ahí entre algodones sacale todo y va a negarte ¿qué hizo Dios? a ver permitílo dejalo le sacó todo y Dios no pecó ni atribuyó un despropósito ¿sabés qué significa esa palabra? que Dios siempre se mantuvo sabiendo de que Dios tiene un propósito aún en medio de las tribulaciones aún en medio de los momentos difíciles de nuestra vida Dios siempre tiene un propósito si Él lo permite ahora pensaba en esto se me vino enseguida un pasaje que a mí me gusta quizás lo hemos lo he predicado lo hemos compartido me gusta mucho en Lucas capítulo 22 muchas veces comparte este porque si no sé si te pasa lo mismo que a mí pero yo leo las escrituras en el Nuevo Testamento y quiero ser como Pablo ¿sí o no? pero resulta que me encuentro que soy como Pedro en la práctica en la realidad ¿viste? el Pedro antes de de Hechos ¿viste? equivocándose siendo impulsivo haciendo cosas que no tiene que hacer pero mirá lo que le dice en Lucas capítulo 20 22 perdón Lucas capítulo 22 versículo 31 el Señor Jesús tiene esta charla con Pedro cara a cara y le dice Simón Simón Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo como a trigo ¿sabes qué significa? Satanás pidió para que vos estés en una zaranda golpeándote para que pases por un momento de tribulación de angustia para que seas golpeteado de un lugar a otro Satanás pidió por esto pero yo pedí para que esto no pase eso dice eso dice la escritura no porque Dios permite que Pedro esté en la zaranda así como Dios permite que muchas veces nosotros pasemos por momentos de aflicciones está dentro de su voluntad y Dios tiene un propósito para eso ahora pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte pero el versículo no termina ahí dice y una vez vuelto y una vez vuelto confirma a tus hermanos él tenía un plan un propósito y luego vamos a ver que este momento de aflicción sirvió para que Pedro pueda estar ayudando a otros una vez vuelto vas a ser zarandeado pero vos vas a ser parte en la reconciliación de tus hermanos vas a ser parte de animar a otros porque vos pasaste por este momento de aflicción pero pensaba que a Dios no se le escapa nada que dentro de su soberanía y su plan dentro de lo que él tiene y uno se siente solo dentro de la aflicción pero a Dios no se le escapa nada hay un pasaje en Mateo capítulo 10 versículo 29 donde dice que no cae un pajarillo a tierra sin que Dios lo sepa y Jesús hace una pregunta y dice no valéis vosotros más que estos pajaritos Dios está al control y al cuidado de cada una de las cosas que pasan en nuestra vida aún cuando creemos que estamos solos aún cuando estamos con dolor aún cuando estamos en aflicción en medio de enfermedad en medio de escasez aún en esos lugares y en esos momentos Dios está al pendiente no valéis vosotros más que cualquier pajarito y Dios lo cuida cómo no va a cuidar de nosotros cómo no va a permitir que pasen las cosas en nuestra vida de acuerdo a su plan de acuerdo a su propósito ahora creo que la pregunta sigue siendo la misma porque entendemos ahora que los momentos difíciles las aflicciones vienen por tres cosas una por la decisión mía por malas decisiones una por decisión de otros y otra por decisión de Dios pero la pregunta sigue siendo la misma por qué Dios permite el quebrantamiento en mi vida razones o motivos por la cual Dios permite los momentos difíciles en mi vida o el momento de prueba ¿sabes qué? Dios quiere buscar tres cosas en nosotros y quizás quiera buscar más y eso lo puedas descubrir vos es decir ¿qué es lo que crees Dios? ¿qué está buscando que yo aprenda en esta situación? ¿cuál es el propósito por el cual me permitiste pasar por este momento de aflicción? ahora pero solo vamos a ver tres que podemos ver en la palabra hay más si no te haríamos todo el día vamos a ver solamente tres Job capítulo 42 después de todo un tiempo de aflicción de Job un tiempo de preguntas y respuestas llega al capítulo 42 donde Job va a decir de esta manera versículo 1 respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? por tanto yo hablaba lo que no entendía acá vemos que él se ha dado cuenta de algo ¿no? mi realidad era diferente lo que yo pensaba de mi realidad era diferente a la realidad yo hablaba algo que no entendía y fíjate que dice el versículo siguiente yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí yo que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de a oídas te había oído más ahora mis ojos te ven después de todo el momento de conflicto que pasó él de todo el momento de tribulación que pasó Job de necesidad de pérdida de dolor de enfermedad al final él dice ahora te conozco entendí que antes no te conocía ¿sabés lo que busca Dios? dijimos que íbamos a ver tres cosas que busca Dios dejándonos pasar por momentos de aflicción Dios busca que cambiemos la visión ahora mis ojos te ven ahora mis ojos te ven ¿sabés qué? muchas veces tenemos una realidad distorsionada de lo que somos o de las cosas que hacemos creemos que estamos en una situación o en un lugar que en realidad es otro ¿se acuerdan primera de Corintios capítulo 3 versículo 12 primera de Corintios capítulo 3 versículo 12 dice vamos a ver el versículo 11 dice porque nadie pone otro fundamento que el que fue puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera en hojarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará el fuego en la escritura varias veces aparece como el momento de prueba ¿se acuerdan ahí primera de Pedro cuando dice no sorprenda del fuego de la prueba que ha sobrevenido ahora a mí lo que me llamaba la atención de este pasaje que aparentemente la obra de cada uno no era visible a simple vista de qué material estaba hecho ¿se entiende lo que digo? o sea vos podías construir con madera con piedras preciosas con oro con hojarasca pero no era visible con qué construían con qué edificaba qué cosa le iba a probar el fuego el fuego va a probar y va a manifestar con qué cosa estaba construyendo cada obra ahora ¿sabés qué? las pruebas las tribulaciones muchas veces trata de Dios trata de cambiar nuestra visión y mostrarnos la realidad de nuestra vida a veces creo que soy espiritual y soy un cristiano como Pablo pero Dios me hace pasar por tormentas y me di cuenta que no soy así a veces me siento que soy un cristiano que confía en el Señor ¿confía en el Señor sí o no? a ver levante la mano quien confía en el Señor pero cuando no llegamos a fin de mes y vienen las pruebas y la tormenta y no puedo pagar la luz y no puedo ¿qué hacemos? voy corriendo a sacar un préstamo entonces confío en el Señor porque las pruebas y las tribulaciones manifiestan cosas que nosotros no veíamos antes van mostrando esas cosas que nosotros no vemos y con nuestro lenguaje cristiano nuestro léxico cristiano asumimos un montón de cosas que en realidad no lo somos amo al Señor ¿pasás tiempo con el Señor? las pruebas y las tribulaciones manifiestan cosas que están adentro de nuestro corazón nos hacen cambiar la visión de lo que nosotros creemos a lo que es la realidad de nuestra vida entonces Dios quiere cambiar nuestro punto de vista pero también Él quiere que nosotros llevemos frutos Él quiere que nosotros podamos llevar frutos y ¿cómo puede ser que a través de una aflicción de un problema yo pueda llevar frutos? bueno vamos a buscar un versículo en Juan capítulo 12 Juan 12 24 el Señor Jesús dice de esta manera de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará Él está utilizando acá una pequeña ilustración ¿sí? para que para nosotros pueda ser gráfico esta enseñanza de un grano un grano de trigo en este caso y Él dice que si no cae a tierra y muere ¿sabes que tiene que hacer el grano cuando cae a tierra? está allí y quizás es nutrido humedecido y empieza a crecer pero para crecer de su interior un brote ¿qué tiene que hacer el grano? se rompe se quiebra y de su interior empieza a salir un brote y luego crece ¿y qué hace? da frutos y da otros granos ¿qué tienen que hacer los otros granos? también deben morir deben quebrantarse ser quebrados y de su interior también corren otro crecimiento ¿sabes qué? aquellos momentos difíciles de nuestra vida nos ayudan a poder ayudar a otros y nos da crecimiento y la obra del Señor crece pero es necesario que nosotros transitemos por este lugar hay un pasaje hermosísimo en 2 Corintios capítulo 1 versículo 4 ¿se acuerdan de este versículo? que nosotros somos consolados para consolar a otros nosotros somos consolados aún en medio de la aflicción en medio de la prueba en nuestra tribulación para consolar a otros si vos no hubieses tenido aflicción hubieses sido consolado no por eso es necesario que Dios te permita pasar muchas veces por aflicción por pruebas ¿para qué? para que puedas ayudar a otros con su dolor yo no puedo entender a alguien que que ha perdido a su esposa mi esposa está acá gracias a Dios pero quizás te toque pasar por este momento y lo puedas hacer consolar a otros un problema familiar o un conflicto con tus hijos o una pérdida del trabajo pero lo que sí sé es que Dios nos permite pasar aflicciones para que luego nosotros podamos ayudar a otros en esa aflicción ¿qué aflicción estás pasando hoy? ¿cuál es el problema? ¿cuál es la preocupación más grande que tenés? ¿cuál es la tormenta que no te deja avanzar? ¿es tu familia? ¿es el trabajo? ¿es el ministerio? ¿qué es? son pruebas personales porque una vez ¿qué pasemos? y vamos a pasar ¿se acuerdan lo que dijo Pedro? le dijo el señor a Pedro vas a ser zarandeado pero una vez vuelto me encanta el cuadro porque el señor Jesús después lo va a buscar a Pedro ¿dónde estaba Pedro cuando el señor Jesús lo fue a buscar? ¿se acuerdan? estaba pescando ¿sí? él estaba pescando haciendo su vieja vida había sido zarandeado y movido para todos lados pero él se había ido a pescar pero sin embargo el señor lo fue a buscar porque eso es lo que hace Dios siempre con nosotros siempre nos viene a buscar ¿se acuerdan cuando estaba ahí ellos en el medio de la barca en el medio del mar ¿qué dice la Biblia? que mientras él los veía remar con gran fatiga porque Dios nunca nos pierde de vista cuando nosotros estamos en medio de la aflicción cuando estamos en medio de la prueba cuando estamos en el medio de la soledad que nos sentimos solos pero Dios nunca nos pierde de vista y el versículo continúa y una vez vuelto confirma a tus hermanos esto va a servir para que vos ayudes a otros porque Dios quiere traer fruto en tu vida pero también Dios busca ¿sabes qué? quebrantar mi orgullo con esos momentos de dificultad de adversidad en mi vida Dios busca quebrantar mi orgullo hay un pasaje en segunda de corintios capítulo 12 vamos a buscarlo vamos a leer algunos segunda de corintios capítulo 12 palabras del apóstol Pablo hablando de una iglesia que estaba tratando de ningunear el apostolado de Pablo y Pablo dice de esta manera versículo 2 conozco un hombre en Cristo hace 14 años y en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo ¿sabes qué está contando Pablo acá? en el momento donde él fue dice arrebatado hasta el tercer cielo él dice yo tuve un encuentro con Dios es sincero y dice no sé si fue en el cuerpo o si fue de otra forma no lo sé pero yo tuve un encuentro con Dios y luego va a decir yo no vengo a a a echarle en cara esto pero ¿sabes qué? dice yo podría enaltecerme podría enorgullecerme por esto versículo 5 de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque estaría diciendo la verdad él fue realmente ahí estuvo en la presencia de Dios Dios lo llevó a ese lugar y si lo quisiera comentar estaría diciendo la verdad podría decirlo pero fíjate versículo 6 y para que la grandeza de la revelación para que eso que lo que Dios me permitió vivir dice el versículo no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me ofete para que no me enaltezca sobremanera me ha dado un aguijón en mi carne él tenía una experiencia fue real si estuvo un encuentro con Dios pero dice Dios puso una aflicción en mi vida un momento de tribulación un tiempo algo él lo llama un aguijón en la carne al cual pedí que lo quitara tres veces era porque algo era que algo Pablo quería sacarse eso de encima que no tener más y le pidió a Dios no quiero este aguijón sacámelo por favor es una oración como la que pudiéramos pedir cada uno de nosotros cuando nos encontramos en momentos de aflicciones Dios quiero que me saques de este lugar librame de este momento ayudame y sacame de este momento de aflicción pero sin embargo Dios le dijo bástate de mi gracia ¿por qué? para que no me enorgullezca sobremanera para que no me enorgullezca sobremanera hay un pasaje que leí apenas empecé a estudiar este mensaje Isaías capítulo 57 viste que lees un montón de pasajes pero hay algunos que se te van mezclando con otros y quedan fuera de nuestro radar bueno este es un pasaje donde quizás lo había leído varias veces pero no había prestado tanta atención a lo que dice capítulo 57 versículo 15 dice porque así dijo el alto el sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo dice yo habito en las alturas y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados ¿sabe qué significa esa palabra quebrantado? roto quebrado ¿cuántas veces necesitamos que Dios quiebre nuestro orgullo? quiebre nuestra soberbia y nos quebremos delante de él nos arrodillemos ya decía en la primera y en la segunda predicación Néstor y Iván que la que Dios quiere hacer una obra en nosotros y nosotros muchas veces somos rebeldes a esta obra y Dios se encuentra como queriendo dominar un un caballo salvaje y nosotros nos mantenemos erguidos y duros de servicio sin dejar que Dios tome el control nuestra vida cuando Dios quiere habitar con el quebrantado con el sumiso con el que se deja llevar no el que quiere tomar las riendas y decir acá tengo el dominio yo Dios yo manejo las cosas sino con aquel que se deja llevar por Dios ¿sabes qué? muchas veces Dios nos pone en momentos de tribulación de prueba de soledad de dolor porque nosotros mantenemos nuestro orgullo intacto duros de servicio no nos dejamos llevar por Dios 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 no tiene que demostrar quién tiene el control en yo ni leyo un versículo justo vamos a compartirlo salmo capítulo 51 versículo 17 es un salmo que escribió David salmo 51 17 16 dice porque no quiero sacrificios ¿se acuerdan lo que había pasado acá? él está escribiendo el salmo después de que él había pecado había tenido la consecuencia había muerto su hijo y aparece este momento de aflicción donde él dice me siento sucio quiero que me limpies ¿sí? y acá dice versículo 16 porque no quiere sacrificios que no que lo haría no quiere solo causto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Dios Dios no quiere que hagas prediques a 50 mil personas Dios no quiere que hagas un montón de cosas a la vista de los demás Dios no quiere sacrificios que los demás vean ¿sabés qué quiere Dios? que tengas un corazón que él pueda manejar un corazón humillado delante de él un corazón quebrantado y por eso Dios pone muchas veces momentos difíciles en nuestra vida tribulaciones para poder quebrantarnos quebrantar nuestro orgullo nuestra soberbia David es el segundo rey de Israel el primero es Saúl los dos fueron reyes los dos estuvieron delante del pueblo los dos pecaron pero por qué David dice dice la Biblia que tenía el corazón conforme al corazón de Dios y por qué Saúl no porque Saúl nunca se dejó guiar por Dios fue siempre rebelde la Biblia lo llama duro de servicio orgulloso rebelde a lo que Dios quería hacer Dios quiere pone momentos difíciles en nuestra vida dijimos y está buscando tres cosas cambiar nuestra visión poner a la realidad de lo que somos nos quiere también que nosotros llevemos frutos él está buscando eso a través de nuestra aflicción pero también él está buscando que nosotros nos quebrantemos que quebrante nuestro orgullo y podamos rendirnos a él ahora quizás después de todo lo que estuvimos viendo del sufrimiento de todas las aflicciones que pasamos y lo que Dios permite en su soberanía quizás termine nuestra vida o el tiempo de aflicción sin haber conocido el propósito que Dios tiene ¿por qué estoy pasando esto? dijimos algunas razones ¿no? algunos motivos pero quizás estemos pasando y quizás nunca nos demos cuenta o llegamos a saber el motivo quizás nos pase como Esteban que fue apedreado por la obra de Cristo y él nunca supo por qué murió por qué fue afligido pero ¿sabés qué? yo tengo que confiar en los propósitos de Dios tengo que seguir confiando en que Dios tiene un propósito confiar en los propósitos de un Dios soberano provoca un cambio de actitud para enfrentar las aflicciones de la vida creo que esto esta frase deberíamos grabarla en nuestro corazón y aprenderla y memorizarla y decir esto tiene que ser parte de mi vida porque confiar en los propósitos de un Dios soberano provoca en mi vida un cambio de actitud para enfrentar las aflicciones de la vida las aflicciones van a estar estés vos con una buena motivación o no quizás estés renegando en el medio de la aflicción ¿por qué me pasa esto? ¿qué tenemos que hacer? confiar en los propósitos divinos de Dios un Dios soberano pero muchas veces y ya terminando sufrimos por por decisiones de otros como lo vimos otros hacen las cosas mal se equivocan y nosotros sufrimos por culpa de eso como le pasó a José ¿sí o no? pero José sabía y podía confiar en la soberanía de Dios ¿y sabés qué pasó? José honró a Dios en su casa José honró a Dios en en la cárcel José honró a Dios en lo de Potifar José honró a Dios en su vida y en los tiempos difíciles y luego Dios honró la vida de José ¿por qué? ¿por qué Dios honra la vida de José? porque Dios honra los que le honran no sé el momento difícil que estás pasando quizás es un momento de mucho dolor todos los hemos sentido y los sentimos a veces aflicciones cosas que nos ponen mal honremos a nuestro Dios aún en esos tiempos porque Él siempre tiene un propósito vamos a orar gracias Dios te damos porque tu palabra no solo nos enseña sino nos da ánimo tú eres un Dios soberano amoroso gracias Dios porque nada se escapa de tu control aún nuestros tiempos de tribulación te lo agradecemos en nombre de Cristo amén muy bien muchísimas gracias Daniel que buena es la palabra no cuanto nos anima nos motiva conforta nuestro corazón nos corrige también no y también algo bueno que la palabra hace nos ayuda a acomodar nuestros pensamientos no a mirar la vida desde otro punto de vista que es el punto de vista que Dios quiere que la miremos no así que que bueno muchas gracias señor sí tremendo Daniel gracias por la palabra pensaba no y que bueno es entender que no estamos solos que el señor te mira donde estés tremendo me encanta ese texto pero bueno saludamos a todos aquellos que están en las redes sociales si hermanos si fue de bendición la palabra de Dios dejále tu comentario ahí en el YouTube en el Facebook podés comentar dejále un saludo seguramente va a ser contestado también nuevamente pensaba animarlos e invitarlos a que nuestro próximo martes a las 20 horas puedan estar acompañándonos en el culto semanal sería donde se comparte la palabra de Dios también es vía internet vía redes sociales así que también te alentamos a eso muy bien me gustaría que terminemos orando por nuestro hermano Hugo que ha sido operado y estaba comentaba la esposa con varios dolores podemos orar por él y algo que me gustaría animarte en este tiempo a que veles por tu vida espiritual foguees tu corazón con la palabra de Dios no permitas que que el mundo nuestro nuestra carne satanás ahogue tu vida espiritual te animo te animo los que nos están mirando los que están aquí los animo de corazón a seguir al Señor buscarle buscar su rostro quebrantar nuestro corazón delante de su presencia animo a los padres de familia el Señor nos ve como si fuéramos pastores de nuestra casa a velar por nuestra familia a velar por nuestros hijos le comentaba a Johnny que me llamó la atención algo el viernes en el grupo pequeño que había dos padres que estaban hablando de llevar a sus hijos a la actividad de Omega yo por ejemplo decía que buena que buena decisión que un padre ve esté velando y atendiendo la vida de sus hijos la vida espiritual de sus hijos es algo que no tiene precio y no el tiempo se va a pasar y no dejes que se pase sin que vos puedas atender por la vida espiritual de por vos primero y luego por su familia oramos oramos ya cerramos después si y ahí cerramos que les parece si nos ponemos de pie y ya más así también sacamos un poco el frío y estamos acá vamos a estar hablando por Hugo por aquellos que están pasando enfermedad también y bueno pedirles que el señor nos acompañe toda esta semana tenemos una semana por delante un poco de mucho frío así que bueno abríguense cuídense sigan con los cuidados más allá de que estamos un poco más liberados de todo esto pero la enfermedad sigue dando vuelta entonces vamos a orar hermanos y encomendar este tiempo las manos del señor padre santo te damos muchas gracias por este tiempo tan hermoso de tu palabra señor gracias señor porque entendemos que a través del sufrimiento las aflicciones que uno puede vivir que uno puede pasar siempre estás tú al lado nuestro cercano y todo esto que nos ocurre tiene un propósito hermoso que es acompañar y ayudar a otro señor que están pasando la misma situación padre santo dejamos en tus manos la vida de Hugo señor en esta mañana nuestro hermano tan querido que está ha sido operado señor para que tú calmes los dolores señor en este tiempo padre santo que le traigas tranquilidad sabiduría a los médicos también a la familia a Dios que lo puedan acompañar también a ellos señor y ellos también se sientan acompañados por nosotros padre santo dejamos su vida en tus manos tu protección tu mano señor que pase por la vida de él y realmente pronto podamos pueda volver a su casa señor también queremos encomendar a cada familia aquí presente a cada papá a cada mamá que realmente a cada sus hijos señor que esta semana sea una semana de victoria una semana de bendición una semana donde podamos acercarnos más a ti señor y realmente ser bendecidos con tu mano para con nosotros señor recomendamos a cada uno de nosotros nuestras familias dejamos en tus manos el regreso al hogar y bendecimos aquellos que están en las redes sociales en el facebook en el youtube también padre que llegues que los acompañes que le bendiga señor lo hacemos en el nombre de Jesús amén y amén bien Dios les bendiga muchísimo que tengan una hermosa semana amén 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 amén